¿Qué es la alergia solar? Cuando hablamos de alergia solar, en realidad nos estamos refiriendo a un grupo de patologías de la piel que se producen como consecuencia de interacciones entre sustancias producidas por nuestra piel y la radiación ultravioleta. Se pueden manifestar de distintas formas, siendo la más frecuente la erupción polimorfa lumínica, que se produce con mayor frecuencia en mujeres entre los 20-30 años. Aparecen zonas como el escote, cara anterior de los brazos, cara anterior de las piernas y suelen aparecer como unos pequeños granitos que pican o escuecen y que se resuelven sin tratamiento en unos 7-10 días. Esta patología suele mejorar con las exposiciones progresivas al sol. También hablaremos de la urticaria solar. La urticaria solar suele aparecer nada más exponernos al sol en unos 5-10 minutos. Esta es menos frecuente. Y generar lesiones de tipo abón, abones que pueden confluir formando placas y que suelen picar mucho. En casos más graves puede dar también reacciones generalizadas con dolores de cabeza, hipotensión, mareo, etc. También hablaremos de las reacciones de fotosensibilidad. Generalmente la suele producir un agente exógeno a nuestro organismo, bien sean medicaciones tópicas o orales que podamos consumir, o incluso el contacto con alguna planta o algún cosmético incluso. Los perfumes o algún filtro solar también pueden tener capacidad fotosensibilizante y provocarnos reacciones. El tratamiento. Para el tratamiento es básico una protección, una protección buena frente al sol. Bien a través de filtros solares que nos apliquemos en la piel. También existen fotoprotección oral, que son sustancias naturales que protegen la piel como desde dentro. Estas asociadas a los filtros tópicos aplicados en la piel dan muy buenos resultados. Disminuye la sensibilidad de nuestra piel frente al sol. Después también podemos tratarlos en casos más rebeldes con antihistamínicos, corticoides tópicos o incluso orales. Y si a pesar de todo esto falla y no hay buena respuesta, pues también existen terapias biológicas o inmunosupresores que están dando muy buenos resultados para que el paciente pueda tener una vida normal y mejorar su calidad de vida. También es importante, cada vez que nos vayan a prescribir un medicamento nuevo o nos vayamos a aplicar alguna crema o alguna sustancia nueva y vayamos a estar expuestos al sol, consultar con el médico si puede ser fotosensibilizante y tomar las medidas apropiadas.